Si, 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 si Para que sigan bailando, sigo la pegada y un pacto de Sonora a Nación Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Que abra la puerta a la hora que yo quiero, llegar al bar y pedirle al cañinero Traiga bautizas porque yo tengo dinero, dejarlo afinar al portero y a mi señor Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Que abra la puerta a la hora que yo quiero, llegar al bar y pedirle al cañinero Traiga bautizas porque yo tengo dinero, dejarlo afinar al portero y al mesero Porque el amor es un buen negocio, la niña social ni quebra el negocio Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero ¡Ahí! Música 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 Si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Que abra la puerta a la hora que yo quiero, llegar al bar y pedirle al cañinero Traiga bautizas porque yo tengo dinero, dejarlo afinar al portero y al mesero Porque el amor es un buen negocio, la discusión ya quiebra negocio Y si me caso de ser primero, la viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero